Explícate vos, fíjate, boludo. Me vine a vestir a como vos, para convencerte que vos se mirai. Que te unas a la fuerza del cielo. Vos sabés que yo siempre valoré los valores de la república, del orden, especialmente a Pato. O sea, siempre fui un defensor de la república. ¿O no? Me compré esta remera especialmente, una marca de la clase votante de Bullrich. Para empatizar con los viejos amados. Como vos. Esto ya es mucho. Votanos, por favor. Tristísimo que tengan que andar. Después de haberse creído. De haber sido unos orgullosos, unos engreídos terribles, que tengan que andar pidiendo por favor, con las manos juntitas, pidiendo que los voten. Es de cuarta. Es de cuarta. Yo sé que en el fondo no vas a votar. Yo sé que en el fondo no vas a votar. Yo sé que en el fondo no vas a votar. Y si se me hagas.